Y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó el ascenso de 37 jueces de distintas jurisdicciones del país tomando en cuenta su desempeño en el cargo, la trayectoria en el Poder Judicial y el tiempo de servicio. La decisión fue adoptada luego de recibir una propuesta remitida por el Consejo del Poder Judicial en fecha 8 de junio de 2018.